Esto es vivir sabroso. La crítica de María Fernanda Cabal a Frencia Márquez por video en plena parranda. Desde que se conoció el gasto de transporte de la comitiva de cerca de 60 personas, entre los que se encuentran ministros, viceministros, senadores, empresarios, artistas y representantes de la sociedad civil, la senadora Cabal ha mostrado su rechazo al viaje diplomático. El 10 de mayo de 2023 comenzó el viaje de la vicepresidente Francia Márquez por suelo africano, que se extenderá hasta el jueves 18 de mayo y que tiene como objetivo, según Márquez, fortalecer las relaciones políticas, económicas, comerciales y culturales de Colombia y la Unión Africana. En medio de su gira por varios países de África, la vicepresidente ha logrado llegar a algunos acuerdos como, por ejemplo, los alcanzados con el vicepresidente de Cuenya, Rigatí, Gachagua, con el que llegó a firmar tres memorandos de entendimientos y cuatro declaraciones de intenciones. Pero en su viaje también ha tenido oportunidad para compartir con algunos residentes de los países africanos y estrechar los lazos más allá de los convenios políticos y la burocracia, por lo que se le vio muy contenta mientras disfrutaba de una noche de baile. El video fue compartido por la senadora María Fernanda Cabal, que acompañó la evidencia de la velada de la vicepresidente con el texto, Esto es vivir sabroso, con el que dejó de ver su molestia por la parranda de la vicepresidente mientras se encuentra en un viaje oficial. Sobre el metraje, la parlamentaria agregó un contundente mensaje en contra de los militantes de izquierda y aseguró que la izquierdopatía es una enfermedad y las personas que la sufren no son normales, por lo que hacen cosas que no son normales. La izquierdopatía es una enfermedad que lleva a quien la padece a destruirlo todo para satisfacer su ego. Los izquierdopatías no son normales, por eso no hacen cosas normales. Pero los comentarios por el video del baile de la vicepresidenta Márquez no es la única crítica que María Fernanda Cabal ha hecho sobre el viaje de la delegación colombiana a territorio africano. También, a través de una publicación en su cuenta de Twitter, la senadora alerta por el Centro Democrático, que desde el principio del mandato de Gustavo Petro ha costado su oposición, comentó que el gobierno nacional está intentando justificar el viaje de Márquez, haciendo creer que es importante el comercio bilateral entre Colombia y los países africanos. Nos quieren hacer creer que es muy importante el comercio bilateral de Colombia con Kenia, Etiopía y Sudáfrica, para justificar el millonario viaje por más de 1.700 millones de pesos de la vicepresidente, Francia Márquez. Por eso, desde que se conoció el gasto de transporte de la comitiva de cerca de 60 personas, entre los que se encuentran ministros, viceministros, senadores, empresarios, artistas y representantes de la sociedad civil, la senadora Cabal ha mostrado su rechazo al viaje diplomático. Según los datos que se conocieron sobre los costos del viaje, el transporte de la comitiva le llegaría a costar a las arcas del Estado cerca de 1.700 millones de pesos, siempre que ha sido utilizada por los partidos y miembros de la oposición para criticar al gobierno nacional. De acuerdo con algunos miembros de los partidos que se declararon en oposición al gobierno Petro, es un despropósito estrechar relaciones bilaterales con países que no son una potencia económica, aun cuando un viaje similar no se hacía desde hace 26 años. Sobre las críticas, la vicepresidenta argumentó la importancia de su viaje al asegurar que África es una de las regiones con más potencial de crecimiento económico del mundo y que cuenta con la mayor zona de libre comercio del mundo. No solo en la región con más potencial de crecimiento económico del mundo, sino que cuenta con una población que se duplicará para 2050. El área continental africana de libre comercio es hoy la mayor zona de libre comercio del mundo. Cuenta con 54 países firmantes y esperan en los próximos cinco años eliminar el 90% de los aranceles sobre las mercancías.